De espaldas a toda la tristeza, Santiago del Estero está mirando el sol. Despierto en el alma del planeta, se trepa por el aire, lo mismo que una flor. Sus pasos van lentos pero llevan la luz de la esperanza y el polen del amor. Sangre de mi flor, Santiago yo soy. Dulce es mi cantar, río por la sal, cuando pienso en ti, Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí donde la sal junta pobreza, Santiago del Estero enciende su cantar. Leñita que se arde en chacarera, quemándole las penas, ¿a quién le duela más? Tan solo se apagan de tristeza los pueblos que no queman una esperanza más. Sangre de mi flor, río y sal y tras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!